Quería nomás ver cómo están los ánimos de los muchachos ya a cara de este partido importante de la CONCACAF. Sí, los ánimos están bien, están muy altos, estamos muy motivados. Ya hemos pisado a la Azteca, ¿no? Esta mañana pudimos entrenar ahí y yo creo que, claro, ustedes saben que tenemos un equipo joven y para esos muchachos, para todos, era un orgullo ver un estadio así con mucha historia, mucha tradición. Y, bueno, sí, venimos aquí confiados y con mucha motivación y ambición de sacar un buen resultado acá. ¿Qué tan importante mañana es sacar un buen resultado de esta cancha del estadio de este cancha de uno de los equipos más mediáticos del fútbol mexicano como es el América? ¿Qué tanto es importante sacar eso? ¿Y qué piensas del rival en turno que tienen el día de mañana? Sí, claro, bueno, es muy importante para nosotros, ¿no? Un torneo así, un trofeo es para ganar, ¿no? Y nosotros venimos aquí confiados, motivados, con mucha misión. Y, bueno, sabemos que el club de América es uno de los más grandes equipos, clubes aquí de México y del mundo también, ¿no? Con toda la afición que tienen. Pero, sí, nosotros venimos aquí a sacar un buen resultado y, bueno, claro, este primer partido, pues, no sé, se puede perder toda la serie, ¿no? En un partido, ¿no? Y nosotros no vamos a dejar que eso pase. Venimos aquí con nuestro plan. Tácticamente estamos muy bien y si jugamos como hemos jugado últimamente como un equipo con pactos y ganar las transiciones en el campo, sabemos que podemos sacar un resultado, aunque sea contra el club de América o cualquier equipo.